La mañana. COPE Zaragoza. Estar informado. Nos hablaste de ese nuevo concepto que es el fast good food. ¿Esto qué es? Sí. En definitiva se trata de tratar de desmitificar un montón de cosas que no son reales y que a veces simplemente aplicando un sentido común descubrimos que en efecto están ahí. Yo les contaba, hablábamos de cómo es posible comer, este concepto de comida que tenemos todos asociados a mala comida, comida basura, el concepto de la comida rápida, como puede ser una hamburguesa, como puede ser una pizza, como puede ser un carrito. El primer ejemplo que les contaba es, todos hemos comido alguna vez, hemos desayunado, hemos almorzado un montadito de jamón ibérico fantástico con una copia de vino que no lo hemos comido en cinco minutos. Eso sí que es fast food y sin embargo nadie plantearía que eso es una mala comida. Claro. Al final se trata de que todas aquellas cosas que nosotros utilizamos para cocinar, que son de buena calidad, nos aportarán buena calidad y una buena experiencia a la hora de consumirlas. Y esto es en definitiva alrededor de lo que giró el pasado fin de semana, los talleres tanto del viernes como del sábado. Bueno, pero hay más, ¿eh? Porque continuáis este fin de semana, ¿qué es lo que habéis preparado en esta ocasión? Pues mira, este fin de semana vamos a empezar un poco después de la presentación del pasado fin de semana, este lo vamos a comenzar haciendo cosas de cocinar desde cero. Es decir, vamos a aprender cómo es muy sencillo, por ejemplo, personalizar en nuestra casa las cosas de uso habitual, como es por ejemplo la sal. Vamos a aprender a hacer sal de cítricos, sal de especias, que es tremendamente sencillo. Vamos a hacer sal de jamón y vamos a ver cómo estas cosas luego las aplicamos a algunos platos concretos. Vamos a hacer un tatuaje muy sencillo, vamos a adornar un salmorejo con esta sal de jamón. Vamos a hacer cositas que la gente en casa les anime a cocinar. Es muy sencillo poder acercarse en cualquier momento, antes de las compras, después de las compras, después de haber comido y compartir entre todos una tarde muy gastronómica. En la plaza central, ¿no? Correcto, ahí es. Bueno, pues ahí está la cita en la plaza central del Centro Comercial Gran Casa. Tenemos una cita con la cocina y con el chef Juan Pozuelo. Juan, muchísimas gracias. Un placer, un abrazo para todos. Un abrazo, hasta luego.